Música 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 Los ojos verdes claro que si continuamos a misión amigos de la zona y banda Música 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 ah ah no 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 y y ah 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 la oportunidad de ver en acción una de las ganaderías más importantes que tiene el mundo del terripeo en la república mexicana me refiero a la ganadería del señor ya reculenta guerrero tierra suriana guerrerense que hoy proyecta la magia de la proyección de los más grandes párbaros de tierras guerrerenses me refiero a los ojos del reino de la misión los arrogantes griegos alrededor de Udises siempre están dando la cara a Fantasma de Sevina, Pati Corta, el legendario indio de la Villa Vieja y Josman Canales, el Gansito de Nayarit un puñado que lo vengo ellos son la supremacía jalisciense de Juanjo Tenayo el bad boy del jaripeo nacida en un punto importante de la república mexicana cualquiera para ser jaripeo cualquiera para fundar una camilla de valentía a base de echarle ganas y la valentía señoras y señores John Nayarita de Memo Rodríguez suéltale que Larfurablar la historia de Ruiz sabe todo no, él no es muy grande nació hace poco, no hace tanto y la historia de su palomilla aquí comienza llegó el año del 2009 venía con golpes y tropezones algunos malos ratos muchas malas Memo Rodríguez y su selección Nayarita Memo Rodríguez y su selección Nayarita Selex Rápidamente el recho la misión señor Hugo Figueroa Fix directamente de tierras generenses a sus bárbaros Sergio Pelayo le damos un aplauso venganse para acá nuestro gran amigo Sergio es un placer también saludarles a Sergio Pelayo le damos el aplauso sí señor el jimador eso es todo pariente muchísimas gracias gracias continuamos vámonos adelante a Sergio vamos comprando en qué lugar y en qué todo se va después le damos paso al compaere el amigo Kiko primer ejemplar se llama el jimador y le pido al gran pichón de Nayarit que me salude al público y él me regale fuerte el aplauso ahí está el gran y viene desde allá desde la sierra purepecha en la tierra de brojería Cherán Michoacán su nombre es el gran garbancito de Cherán Michoacán fuerte el aplauso que se oiga ahí está el gran garbanzo que no más viene el campeón de allá del herradero su nombre patitas cortas fuerte el aplauso mi público vayan haciendo sus opuestas el gran indio de Villa Vieja fuerte el aplauso pertenece a la supremacía jeliciense y al todo poderoso al santo de su devoción para que salgan limpios libres de todo peligro amparados por su santa protección señor hoy te damos gracias gracias para cuando nos llaves allá donde las praderas son verdes el agua es pura y transparente como el cristal señor les digas a tus hijos ganaderos a tus hijos caporales muy en especial a tus hijos jinetes pasa hijo tu boleto de entrada ya está pagado amén amén venga el escuelo venga el aplauso venga el escuelas venga perezales aquí nos vamos arrastramos el escuelo venga perezales venga perezales compartamos en la chica hoy disfruten de vida vivas porque está el rancho la misión ya listo y preparado el primer ejemplar llamado el gimador pichón y dice pariente corto 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 señor y lo vamos para ese pichón se cae el pichón es el gimador para regalarle al público la segunda jugada de la noche el pato lucas y el loco de Tala Jalisco no nos pierda de vista el loco de Tala y ahí está el pato lucas metiendo de lado y del ojo del lado derecho loco si está dejando la espira del corazón aplausos y le gusta loco y el pato lucas vaya forma de meterte que la corres una y otra vez por el lado derecho y ahora cambiando la dirección yendo hacia adelante pegado a tubos cuidado hay que sacarla de zona peligrosa le metió la mano el loco de Tala la piedra bien trabajada apretada bien seguida perfectas cosas pueden resultar de esta manera y sobre el viaje del toro loco de Tala le cruza este compadito bueno vengase vengase gran garbanzo el gran garbanzito de allá de Cherana Napo si señor vamos a ver es decir la esencia es el que quiero recuperar un buen gripeo por una algo reglamentado un buen cajón un premio con un pre-dance sin exagerar y le estoy con un pre-dance Por favor, quiero pensar ¡Qué bárbaro! ¡Qué reparo tan impresionante! ¡Haciendo la punta de la menor en este gran jinete! ¡Écheme de un aplauso! ¡Esto se aplaude! ¡Qué buen ejemplar! ¡Qué buena punta! ¡En un tanque impresionante! ¡Háblele! ¡Ahí se baja el jinete! ¡Ahí se baja! ¡Sí, señor! ¡Qué bonito es el jaripeo, verdad de Dios! ¡Qué chulada de maíz frío! ¡Vaya nomás! ¡Papuestra un botón! ¡Esta es una botonadora de oro puro! ...a la gente de Saer Luna, a la gente con talento, a la gente joven, la propuesta musical... ...normalmente para un ganadero también a veces, en el quinto episodio, hay una colocación de una cábala... ...y esta cábala puede ser... ...y siquiera lo sabe y juega de todas, sensacional... ...este que espera de la llegada de un desconocido que lleva un hombre de pila, que es Julio Carrillo... ...desconocido es de Texuaquén, Nayarit... ...el hombre que viene... ...y este es uno de los ganaderos más importantes de México, así que... ...aparece ya desconocido, nos ha regalado tremendas jugadas en el Chacarín... ...directos al terreno de la jugada puerta... ...ahí está desconocido... ...y hay dos reparos en los giros... ...reparos con giros simultáneos... ...el destino tenía escrito... ...que te fueras de mis brazos... ...con ti... ...alguien más logró mandarte al pasado... ...en su cuerpo el dolor fui refugiando... ...oh... ...yo no siento nada por ti... ...con el tiempo nuestro amor se fue apagando... ...tebría bien con otros besos... ...el recuerdo de tu... ...javiercillo, presente hoy, en esa noche... ...el amigo Javiercillo, también saludos al amigo Sergio Pelayo... ...claro, por supuesto, el buen amigo Sergio Pelayo... ...benvenido hoy, presenciando a un buen Jaripeo... ...nos vamos rápidamente, señoras y señores... ...y bueno, parece que tengo chance de mandar dos, tres saludos más... ...y ellos van a la gente de... ...afirmaciones a la NIS... ...vamos a ver este ejemplar número 6... ...se llama Mente en Blanco... ...saludos grandes también por ahí... ...a la amiga Chepa... ...ahí están señores, dedican un poco a lo mucho al público... ...regálenme un aplauso para que le brille una buena bonda... ...ahí están señores... ...vuelta de... ...ya, ya, 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 ya... ...chulada de monta extraordinario... ...ahí está mi señora... ...el Oscar... ...el acordeón... ...claudio... ...tube la tuba... ...el acordeón... ...claudio... ...tube la tuba... ...el acordeón... ...clauso... 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 ...el acordeón... ...rxxo... ...sh Geger... ...clauso... ...clauso... ¡Dora de Nayarit! ¡Haciendo lasaña! ¡Ayayay! ¡Ayayay! ¡Bárense, amigo! ¡Bárense! ¡Quítenselo! 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 ¡Qué dorazo! Ahora, bueno, señor Hugo Figueroa ¡Venganse para acá, hombre! Usted sabe si le aplaude Si le gusta la monta, si le gusta el toro ¡Regálenle un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Ahora vamos a ir a hacer comentarios allá con la rebelión y vamos a ver el ensame La prueba es el cariño, cariño, cariño ¡No quieres retirar un cerebro de las que se las dan! ¡Vámonos! 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 bovino de reparo, una monta con un cantante venezolano llamado José Luis Rodríguez el fuma cuello de nada es para la sensación juvenil del jaripeo y el jineteo y en el rancho la misión de Hugo Figueroa ahí está el bailoteo de patitas y ahora está el vuelo desde todo espectacularísimo patitas se fue de viaje patitas la perdió patitas para que las quiero la empresa 16 de mayo invitados todos la que pasó que quería cariño extremo y muy en especial a mi primo Sergio Pelayo Jr muchachos de banda imperio caliciense grandes amigos compadre el indio Daría Vieja claro la misión de Hugo Figueroa cuya poquichurisca poro a paquitino Terebe ahí está el indio pelá, pelá haciendo el Cristo de Loco manteniendo la maticada es el avión de guerra llorada, llorada de monta son una liana los dos Toro y Quinete que hagan un tremendo llorada de monta en las peras del chacarito cuidado, cuidado Quinete bonita tradición mexicana es el jaripeo una tradición que no la tiró es el indio de Villa de Loco ya lo están esperando elrive de la la si no llegaba señoras y señores quiero llamar al ganadero un ganadero che tiene un liderazgo y una forma de ver el jaripeo lo dice todo su sonrisa lo felicita el gran indio regálame ese aplauso hace vaya ¡Vamos, señoras y señores! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!